Es un gusto, como siempre, recibir aquí al doctor Juan José García López, presidente municipal de Pénjamo, hacerlo venir desde allá para que nos platique cómo están las cosas en esa zona sur del Estado. Siempre es algo que agradecemos. Doctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, Arnoldo, por la oportunidad también que tú me das de llegar con todo tu auditorio, agradecerte esa oportunidad, porque a veces no alcanzamos a comunicarnos con todos. La gente quiere saber lo que pasa. Ustedes son los que tienen también la información y la iniciativa de muchos temas. Y bueno, pues esto así es, de colaboración, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo vas después de...? Bueno, vivimos en estos momentos una situación delicadona en el Estado, en términos de seguridad, y siempre el sur ha sido una zona en la que nos fijamos por la colinancia con Michoacán. Pero ¿cómo les ha ido estos últimos días allá, Juan? Fíjate que yo, vamos, yo pienso, yo siento, y la ciudadanía también se siente bien, se siente segura, tenemos diez meses con ocho días que tomamos la nueva administración, entonces ya tenemos buen rato, ya diez meses con ocho días. ¿Y cómo vamos? Vamos bien en la cuestión de seguridad. Tenemos nosotros el mando único. Yo creo que fue la mejor decisión que tomamos el ayuntamiento, porque fue una decisión consensada con el ayuntamiento y por unanimidad se aceptó, porque para que haya mando único tiene que haber una sesión de ayuntamiento. Porque es un convenio. Firmar ese convenio... ¿Quiere decir que las fuerzas policiales de Pénjamo que ustedes pagan, las dirige un elemento de las fuerzas del Estado? Las dirige un elemento de las fuerzas del Estado. Fíjate que a mí me mandaron, me lo mandaron porque ellos no lo mandan, ¿sí?, al inspector Miguel Medina. Es una persona muy comprometida con el municipio. Él, lo mismo a las siete de la mañana está al frente de la corporación, que a las tres de la mañana anda en operativos en las comunidades. Por eso es que... Pero sí les reportó a ustedes, además de reportar a la Secretaría de Seguridad. Con los, fíjate, con los mismos elementos, porque los elementos de seguridad son los mismos. Nada más la diferencia es quién está al frente de ellos, el compromiso que tiene. Claro, él me reporta, como me toma mi opinión, como está en una continua comunicación, él toma el teléfono lo mismo a las ocho o nueve de la mañana que a la una, dos de la mañana para comunicarme lo que está sucediendo. Y tú, como eres médico, pues estás acostumbrado a que te llaman a cualquier hora. Estamos acostumbrados a tener muy sensible el sueño, exactamente, yo creo, por la profesión de médico muy sensible. O sea, yo con él tengo una comunicación y una colaboración muy estrecha. Yo lo nombré, le di el nombramiento de director de Seguridad Pública, Tránsito, Transporte y Protección Civil. Él está haciendo esas funciones en el municipio. Y él acude... Le paga el ayuntamiento. Le damos una... Su sueldo principal lo recibe de las FESPE. Él sigue estando en nómina. Con nosotros recibe una compensación, que es lo que va en el convenio estipulado también. Y él asiste a todas las reuniones de directores. Él entra al rol del juego de los directores. ¿Se puede vivir a Pénjamo ya? No. Él sigue residiendo en su lugar de residencia, pero todos los días él allá está. Su familia es la que no tiene allá, ¿no? Pero él está ahí en Pénjamo físicamente todos los días. Y entonces, ¿qué pasa? Él asiste a una reunión de directores donde interactúa, ¿no? Y lo mismo le dice al de servicios básicos, ocupo que me mejores la iluminación en este lugar, como al de obra pública, necesito que me apoyes con esto. Él se ha integrado con nosotros muy bien. La comunicación con otros jefes de policía que también pertenecen al mando único es más fluida. O sea, ¿existe mando único en municipios aledaños al tuyo también? Yo creo que en Manuel Doblado hay mando único, en Abasol o no, en Cuarámaro o no, sí hay ahí cerquita, pero... ¿Tú te sientes satisfecho con lo que ha pasado? ¿Han tenido eventos de alto impacto, unas ejecuciones ahora y atentados en estos días? Efectivamente sigue habiendo. Tú sabes que, por ejemplo, efectivamente nosotros Pénjamo tenemos 48 cruces en el río Lerma, unos con Michoacán y otros con Jalisco. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? En una coordinación, fíjate que nosotros en esa zona sí estamos coordinados el mando único con las fuerzas de seguridad pública del Estado como con la base militar. Nosotros traemos esa coordinación hasta con la Policía Federal de Caminos para todos los operativos que se implementan en la carretera federal 90. Nosotros traemos esa coordinación, estábamos trabajando muy de la mano, acuérdate, también por la distancia, ¿no? De Cabecera Municipal a Santana son 30 kilómetros, 35 kilómetros y las fuerzas de seguridad pública del Estado como la base militar están a 10 kilómetros. Cuando hay necesidad, se mueven las fuerzas de Pénjamo, pero también se mueven el ejército y como ellos están ya a 10 kilómetros, son los primeros en llegar a todos los eventos de aquella zona. Nosotros estamos trabajando de esa manera coordinada. ¿Esto ha inhibido la actuación de algunas bandas ahí de delincuentes? Claro, la presencia y esa coordinación ha inhibido. Hoy ya no tenemos las incursiones que teníamos hace meses de convoy que entraban de gente armada. Hoy ha inhibido la presencia porque saben que esa respuesta está muy coordinada. ¿Sientes que el tema de la seguridad ya pasó a ser secundario en Pénjamo en este momento? Fíjate que sí nos sentimos más seguros todos los penjamenses. Y esto no lo digo yo, acabamos de hacer una evaluación y vemos cómo el ciudadano se siente más seguro ya en el municipio, porque ve la presencia, lo mismo del ejército, que las fuerzas de seguridad pública del Estado, que la policía municipal. Hemos capacitado a los elementos de seguridad pública, hemos adquirido mucho más equipo, como fue el compromiso de adquirir un mayor número de equipo, más capacitación. Pero también hemos trabajado. Desde prevención del delito en comunidades, lo mismo en comunidades que en colonias, estamos trabajando en la prevención del delito y estamos también en algunas colonias creando la infraestructura, esos circuitos nuevos, ahora que hemos creado meter pavimento, agua potable, drenaje, iluminación, para llegar a aquellas colonias que estaban olvidadas. También estamos trabajando en eso. Como estamos trabajando en la generación de empleo, hoy en Pénjamo hay más empleos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, tenemos una planta textil que lleva 200 personas contratadas. Nosotros le damos las facilidades. Sin contar aún con parque industrial, ¿verdad? Sin contar aún con parque industrial, ya tenemos más empleos. Entonces, el hecho de tener más empleos, tenemos, por ejemplo, el programa Pénjamo Iluminado, donde el compromiso es prender todas las luminarias del municipio. Nos faltan ya, todavía nos faltan algunas comunidades y algunas colonias, tenerlas al 100% prendidas, pero el que vayamos prendiendo en la noche que aquel ciudadano camine en aquella calle iluminada, le da confianza, tranquilidad, seguridad. Entonces, todo en conjunto, el prender las luminarias del municipio. ¿Y que te mete esto en problemas con la Comisión Federal de Electricidad por el tema del DAP? Sí, sí traemos todavía, traemos ese tema, porque nuestro municipio nos presta la gerencia de Irapuato, como de Michoacán, como de Jalisco, y traemos todavía eso. ¿En qué vamos? Bueno, en hacer ese censo conjunto. Primero, vamos a ponernos de acuerdo cuánto estamos consumiendo, ¿no? Y dejar de calcular. ¿Ahorita hay déficit? Sí, traigo un déficit ahí aproximadamente. Ya cuando yo llegué, lo traigo ahí. No ha crecido el déficit, porque vamos abonando, vamos abonando también, para que no nos apaguen. Esto a lo mejor tenemos un déficit de alrededor de los 15, 16 millones de pesos, un déficit que traemos en el DAP, que nosotros recibimos un déficit de 17 millones de pesos, ¿verdad? Pero no lo hemos dejado crecer. No ha crecido. Vamos pagando, vamos pagando y llegando a consensos para realmente saber cuánto es lo que... Porque nuestra energía no lo están calculando, ¿eh? No se mide, como en muchas partes no se mide. También hicimos cambio de luminarias ya ahorita, llevamos el programa de cambiar a luminarias LED. ¿Qué porcentaje, Juan? Es muy poco lo que tenemos. Tenemos ahorita aproximadamente, déjame decirte, un 5% cambiado, porque el municipio es muy grande, pero vamos ya trabajando en toda esa parte. Déjame preguntarte otro tema. ¿Hay polígonos de los de impulso en Penjamos y se determinaron? Sí, tenemos dos polígonos muy bien específicos, Estación La Piedad y Estación Penjamos, son los dos polígonos que tenemos determinados en impulso y las zonas aledañas. Este año las vamos a cubrir nosotros en necesidades al 100%, desde pisos, techos, vivienda, también lo mismo el drenaje, pavimentaciones, esas dos zonas. Pero ya aporta el programa de impulso también. ¿Cómo? ¿Aporta el programa de impulso recursos? Sí, aporta el programa de impulso. Nosotros traemos 50 millones con el programa de impulso, que serían 100 millones en tres años. ¿No te endeudaste para eso? Bueno, no, no, no me endeudé porque Benjamón no tiene la capacidad para endeudarse, ya está rebasado. Yo espero este año, como fue desde un principio mi compromiso, traer ese equilibrio en la cuenta corriente, bajar, cancelar un número de plazas, y al cancelar ese número de plazas cancelo aproximadamente 30 a 35 millones de pesos en gasto corriente. Hay que liquidarlos. Ajá, pero ahorita no veo el reflejo porque gasté en liquidación, pero una vez que ya lo liquidé, tengo ese disminuyo en la cuenta corriente en 30 a 35 millones de pesos anuales. En ese momento podemos tener capacidad de contraer créditos. Antes no podíamos tener esa capacidad de créditos, porque yo les digo que es un ejemplo muy claro, como en mi casa, si yo gasto más de lo que gano, bueno, pues no soy sujeto de crédito. Y, por ejemplo, destinarlo a comprar luminarias te impactaría muy positivamente en el gasto. Sí, pero sí lo traemos ya presupuestado. Como cada año tenemos que ir incrementando el número de luminarias para avanzar en ese cambio de luminarias LED. Dos cosas. Uno, mejora la iluminación. Lo hemos visto nosotros. Tenemos bulevares, por ejemplo, el bulevar Lázaro Cárdenas. Tenemos caminas en la noche y como si fuera de día, hombre, una iluminación, muy buena iluminación y a un costo mucho mejor, mucho menor de costo de energía. Creo que notablemente. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo para continuar cambiando a luminarias LED. Hoy vimos en estos días que se celebró ahí la develación de una estatua de Miguel Hidalgo en Estados Unidos, en California, si no me equivoco. Y dijimos, ahí iba a estar Juan José, pues Hidalgo era penjamense. Digo, aunque en ese momento era León la jurisdicción, pero la historia dice que Corralejo está en Pénjamo. ¿Qué pasó? ¿No te invitaron? ¿No fuiste? Bueno. ¿Rencastigado alcalde? Corralejo está en Pénjamo. Hidalgo nació en Pénjamo y Pénjamo tiene el orgullo de haber dado a México el hombre que le dio patria y libertad. Y es algo de lo que nos sentimos, yo creo, orgullosos todos los penjamenses. Ya se aclaró exactamente que en Pénjamo nació el padre de la patria y todos somos orgullosamente penjamenses. ¿Ya harás una gira de conocer esa estatua? Bueno, habrá ya oportunidad de conocer la estatua. ¿En dónde? ¿En California, verdad? Sí, en California, ya habrá oportunidad de conocer la placa, la estatua que se develó, ya habrá oportunidad. Bueno, ya me hablaron a mí algunos penjamenses medio enojados por eso, que dicen, bueno, pues no estábamos representados. Pero ya te darán explicaciones. Ya, ya, no, no, simplemente ya tendremos oportunidad de conocer la estatua que se develó, ¿no? Pero de que Hidalgo nació en Pénjamo yo creo que no nos queda ya duda a todos los mexicanos. Una polémica superada. ¿Qué planes para cerrar este año, que fue el año de arranque, que fue el año de recibir deudas y a la administración? Que me imagino que tú podrás organizar ya mejor el presupuesto del 2017. Sí. ¿Pero cómo cierras 2016? Fíjate que traemos buen número de obra al día de hoy. Hemos arrancado lo mismo, drenajes, ampliaciones de red eléctrica. Estamos calles, pavimentación de calles. Las obras, vamos en este año, la planta de tratamiento de aguas residuales, que la traemos entre gobierno federal, gobierno del Estado y gobierno municipal, ¿verdad? También este año la vamos a iniciar, ya terminamos los colectores, donde reunimos el 97% del agua de la cabecera municipal. ¿Van a tratar casi el 100%? Casi el 100%, el 97% del volumen. ¿Agua que se va a reutilizar o regresas al... Se va a reutilizar para cultivos de tallo alto. Esa es la calidad que vamos a tratar el agua. Vamos a iniciar también ya en este mismo mes de julio la carretera a la Sierra de Pénjamo. Por fin, ¿eh? Pavimentación. Pavimentación durante los últimos tres años se le asignó presupuesto federal y nunca se había podido construir esa obra. Hoy ya es una realidad. ¿No se aplicaba el presupuesto? ¿Qué pasa? Porque no se liberaba, se liberaba el derecho de vía, porque no se lograba... Porque es una carretera ya trazada, ¿no? Sí, ya está trazada. Pero hay que ampliar el derecho de vía. Había problemas con el derecho de vía, con el impacto ambiental y fue algo que no se le puso el interés. Bueno, hoy por cuarto año se le pone dinero y hoy sí lo vamos a aplicar ahí. Ahí se va a iniciar. En este año también ya estamos, a unos días de arrancarla. Con tres o cuatro años de inversión ya estaría lista esa carretera. Estaría terminada. Son varios kilómetros, ¿no? Sí, pero ahorita son 4.7 kilómetros, lo más difícil de esa carretera, porque es toda la cuesta, toda la subida. Es la que se va a hacer por fin este año. Y muchas comunidades en esta zona de la sierra. Fíjate que en esa zona de la sierra son muchas comunidades. Es poco el número de población que, vamos, de Penham, que beneficia, a lo mejor beneficia 5.000 habitantes, ¿verdad? Son pocos, pero que no podemos dejarlos olvidados. Porque hay una dispersión ahí. Porque es un número muy grande de comunidades, pero comunidades muy pequeñas. Entonces, a lo mejor tenemos 5.000 habitantes en todas las comunidades de esa zona, pero bueno, ya son 5.000 habitantes que hoy pueden transitar de una manera segura. Una carretera lleva desarrollo necesariamente. Exactamente, eso es lo que representa. Que hoy van a poder llegar a la escuela, hoy van a poder llegar al centro de salud, hoy van a poder llegar al trabajo. Los insumos llegan también. Nosotros vamos a poder llegar a la seguridad a ellos también más rápido. Hoy va a mejorar todo eso, porque este año la iniciamos y debe estar terminada. Muy bien. Juan José, pues hay que regresar pronto para que nos platiques cómo va a venir el presupuesto del año que entra, ¿no? Claro que sí, ya estamos trabajando. Fíjate que ya estamos trabajando en el presupuesto. Desde ahorita yo tengo gente trabajando ya, el que se encarga de agua potable, ya estamos viendo, porque tenemos la tarifa más baja, una de las tarifas más bajas de todo el estado de agua potable, y todo esto tenemos que hacer muchos estudios, preparar muy bien para que en el Congreso nos apoyen, como también ya estamos... ¿La instalación de medidores es importante o hay ahí... Sí, claro, la micromedición, y ahí tenemos los programas con la Comisión Estatal del Agua, donde ellos nos apoyan con una gran parte del recurso para colocarlos. Pero también ya ahorita iniciamos. Fíjate que hemos hecho... Tú sabes que con la nueva ley de disciplina fiscal, y lo vas a ver, Arnoldo, ¿cómo? Espero equivocarme yo, ¿eh? Ojalá que me equivoque, pero yo creo que muchos municipios, y yo creo que yo no voy a estar en ese caso, de que van a tener problema para contratar la obra. Tú sabes, con la nueva ley de disciplina fiscal, hay una fecha en la que yo tengo que tener comprometida la obra, y hay otra fecha en la que yo la tengo que tener de vengada. Ya los municipios no vamos a poner tener remanentes. En el caso mío en Pénjamo, cuando yo llego a Pénjamo ahorita a la administración, encuentro remanentes de 2013, de 2014, de 2015. Bueno, pues yo he podido hacer obra de los puros remanentes 2013, 2014, y del ejercicio 2015, a lo mejor sobre los 27, 30 millones de pesos que andaban ahí en el municipio, ¿eh? Pero hoy, todos los municipios, al 31, al último día de marzo, tenemos que tener liquidada la obra ya, ¿eh? El dinero fuera de la cuenta. El municipio que no la tenga fuera de la cuenta, Hacienda le va a pedir su devolución, que les reintegren ese dinero. Bueno, nosotros teníamos proyectos, desde que yo fui electo, mandamos a hacer proyectos, y todos esos proyectos los estamos contratando. De los mismos compromisos que tuve en el periodo de campaña, una vez que fui electo, pues mandé a hacer proyectos, ¿eh? Y hoy, ahorita, ya estamos elaborando proyectos para el 17 y el 18. Hoy ya vamos a elaborar los proyectos para el 17 y 18, precisamente para poder realizar esa inversión en tiempo, porque hoy tenemos esa reforma en la ley de disciplina fiscal. Hay que ponerle atención. Y ponle atención en ese, y verás cómo, yo, ojalá, que los 46 municipios del Estado, todos lo invirtamos en beneficio de nuestros municipios, y que ningún municipio tengamos que devolverle Hacienda lo que nos entregaron. Sería lamentable, de por ser poco recurso. Juan José, gracias y gracias por el tip también, vamos a estar atentos a eso, y nos vemos por aquí pronto, y te agradecemos mucho. Pues gracias, muchas gracias a ti. Gracias a ti, por la oportunidad que me das de comunicarme con todo tu auditorio, y también con mis paisanos allá del municipio. Muy bien, saludos hasta Pénjamo. Gracias. Gracias. El municipio Juan José García López, panista, por cierto, no habíamos dicho eso. Claro que sí. De Pénjamo. Regreso, vamos a una pausa.